Vamos a poner acá. ¿Se fijan ustedes? Entonces 4 no pertenece al lugar geométrico de las raíces. Pero vamos a utilizar otro número para ver si es polo del sistema. O sea, si pertenece al lugar geométrico de las raíces. Esta vez se lo voy a dar yo. Pero se me ocurre S2 igual a 2, miren. Ve, perdón. Igual a menos 2. No 2, menos 2. Se me ocurrió ahí ese número. Vamos a ponerlo. Vamos a ver si esto pertenece al lugar geométrico de las raíces. Vengo yo y digo, el ángulo de G por H de menos 2. Perdón, disculpen que siempre pongo aquí así. De menos 2. El módulo puse, es el ángulo. Entonces es igual al ángulo de 1 sobre menos 2 más 1. Y el ángulo de menos 2 más 3. ¿Verdad? Entonces, digo yo, bueno. Esto es igual a menos el ángulo de menos 1, menos el ángulo de 1. ¿Cuánto vale el ángulo de menos 1? Más menos 180 grados. Multiplicado por un menos, menos más 180 grados. ¿Cuánto vale el ángulo de 1? Cero, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Más menos 180 grados. ¿Qué significa eso? Significa que menos 2 pertenece al lugar geométrico de las raíces. O sea, que para este polinomio, para algún valor de K, menos 2 es uno de los polos. ¿Me entienden? Y aquí es donde viene la ventaja. Podemos determinar para qué valor de K. Porque una vez que sabemos que pertenece al lugar geométrico de las raíces, porque cumple lo del ángulo, entonces significa que también tiene que cumplir lo del módulo. O sea, que K por el módulo de G por H de menos 2 tiene que ser igual a 1. Sí o sí. Entonces digo yo, bueno, voy a evaluar el módulo. K por el módulo de 1 sobre menos 2 más 1 por menos 2 más 3. ¿Y a qué es igual eso, muchachos? Como el valor absoluto es 1, ¿verdad? K por el valor absoluto de 1 sobre menos 1 por 1, miren. O sea, es igual a K por 1. Y K por 1, ¿a qué tiene que ser igual? Tiene que ser igual a 1. Entonces, de aquí despejo. Significa que menos 2 es un polo de la función de lazo cerrado cuando K es igual a 1. Y lo podemos comprobar, muchachos. Ahí tengo el polinomio característico. El polinomio característico dice que S al cuadrado más 4S más 3 más K. Si K vale 1, entonces esta función aquí es igual a S al cuadrado más 4S más 4, ¿verdad? Y en ese caso, ¿cuáles son las raíces del sistema? Las raíces del polinomio característico. Bien fácil, ¿verdad? B cuadrado es 16, menos 4A por C es 16, entonces queda 0. Entonces, las dos raíces, S1 y 2, son igual a menos 2, miren. Entonces, ahí comprobamos que menos 2 es un polo del sistema. O sea, que menos 2 pertenece al lugar geométrico de las raíces. ¿Se fijan? Eso significa, muchachos, que no existe ningún valor de K para el cual 4 sea un polo del sistema. Ningún valor de K entre 0 o infinito. Ahí aplicamos la regla de pertenencia. Nuevamente les repito, muchachos. Esto, conceptualmente hablando, es un poquito más denso. Ahorita solo probamos la regla de pertenencia. Todavía no hemos comenzado a formar el lugar geométrico. ¿Pero le entendieron hasta acá? Dentro de lo que cabe, ¿verdad? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Está bueno. Lean el material, estudien. Yo tengo que continuar. Me va a tocar un fin de semana de revisada. Les comento, muchachos. Estuvimos cortos de personal docente este periodo. Entonces, yo estoy sirviendo 7 clases. Entonces, yo estoy cargadísimo de material que revisar. Por eso me está costando todavía más revisar los exámenes. Pero espero dedicarme a ustedes. Los que estoy más apurados son con ustedes y con otra sección ahí de otra clase que voy a enfocarme en terminar este fin de semana. Me va a tocar trabajar el fin de semana, pero así toca esto, pues. Y espero la otra semana temprano tenerles sus dos exámenes. Porque es imposible que hagan reposición si no tienen sus dos exámenes antes. Eso sí que queda claro, ¿verdad? Entonces, los vamos a tener antes del sábado. Y aprovechen este fin de semana. Estudien. Repasen todo el contenido por si necesitan ir a reposición. Siempre hay que mantenerlo pendiente. Pero estudien este material. Léanlo. Léan los libros también. Este material es más denso, muchachos. Más complicado. ¿Qué capítulo está contenido? En el capítulo, Dios gata, fíjense que no me acuerdo en cuál está. Si es en el 6 o en el 7. Bueno, ahí lo buscaré. Gracias. Pero busque donde tiene diagramas de Nyquist y conceptos de estabilidad de Nyquist. Y lugar geométrico de las raíces. No me acuerdo si es el... Pero por ahí anda, 6, 7, 8. Nuevamente, se fijaron que esto es un poquito más complicado, ¿verdad? Esto ya es más denso. Estudien. Vaya, pues pasen un feliz fin de semana, muchachos. Desen el último tirón, porque ya estamos finalizando periodo. Ahorita tienen que exigirse un poquito más. No vayan a perder las clases. Pónganse las pilas. Nos miramos el lunes, ¿verdad? Gracias, señor. Cheque, cheque. Buen día. Buen día, muchachos.